¡Chavales! ¡Primero estilo de cocina! ¡Olé! Y con una invitada especial que es mi señora ¡Wii! Ahí está Hoy vamos a hacer ramen Ramen en play es la primera vez que lo hacemos Bueno, tú lo has hecho una vez Pero es la primera vez que lo vamos a hacer O yo lo voy a hacer Yo voy a aprender a hacerlo, ¿vale? Y tenemos un montón de ingredientes Tenemos todo, llevamos Dejando el agua en caliente durante dos horas El agua en caliente El caldo viviendo El caldo viviendo Chavales, tengo una pregunta para vosotros ¿Habéis cocinado alguna vez ramen? Porque yo no En mi vida he cocinado ramen, así que esto puede salir mal Pero por eso tengo la ayuda de aquí La maestra cocinera Tú eres buena cocinera en verdad, ¿eh? Gracias a ti estoy últimamente comiendo más sano Estoy... Me siento mejor conmigo mismo Gracias a ti ¡Qué bien! Así que después del peloteo Vayamos al kit de la cuestión ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí sopa, ¿vale? Sopa Caldo Es sopa Es sopa de toda la vida Este es un caldo que lleva haciéndose bastante tiempo y bastantes horas ¿Qué es? Mira, voy a apuntarlo Te lo enseño, mira, creo que si hago así Vale Sopa de macaco No, no se ve nada Sopa de macaco Eso es sopa de toda la vida ¿Qué diferencia hay entre una sopa y un caldo? La verdad es que no lo tengo claro Pero creo que una sopa ya lleva cosas Y un caldo es como lo que queda El agua que queda De cocinar muchas cosas durante mucho tiempo Cocinar muchas cosas durante mucho tiempo A Wilson No Meo No Meo Pobrecito mi niño Ah, tenemos el libro aquí ¡Guau! Os voy a enseñarlo Nos va a quedar un ramen tal que así Como estáis viendo aquí Delicioso, increíble, amazing ¿Tenemos todo lo que hay en estas fotos? Todo lo que hay en estas fotos Y más Y más Sí Tenemos muchas cosas Mucho más Vale, pues vamos a seguir esto Miso ramen Mmm, huele bien esta sopa, ¿eh? Está bien ¿Qué es eso? A ver, el miso, cualquier persona que ha ido a un restaurante japonés Ha probado la sopa miso El miso es como un fermento que sale del arroz y de la soja, creo Y hay muchísimos tipos de miso, este es miso blanco Y es lo que da el saborcito japonés a todas las sopitas japonesas Se le pone el caldito Se le pone el caldito Y eso es lo que le da el sabor El sabor japonés a todas El sabor, la vida Después tenemos fideos de bastantes tipos Tenemos fideos soba A voz Claro, voy a estar leyendo a voz porque lo hemos puesto en modo especial Ah, bueno, da igual A voz Unos fideos blancos Que no están cargando, pero son blancos Ojo Ahí los veis Rabendes Y luego tenemos aquí otros de otro tipo, vaya Pero tenemos un montón de fideos para hacer varios tipos extintos Increíble Oh, esto es picante Sí, le vamos a echar bastante Esto te lo puedes comer solo, te mueres y lo comes solo Esto Puedes, pero te va a picar bastante Estás loco Si viene la cara Está bien Está bien Como pensado, vale Vale, aquí tenemos sitakes Estos son setas sitakes Sitakes, wow Look at this Ahora se cae Uy, casi, casi, casi Y el caldito lleva un buen rato con setas sitake deshidratadas, vale Ajá Esto es una setas sitake deshidratada y esto es una setas sitake normal Ajá Y normalmente las deshidratadas se usan en los caldos Aquí la veis que parece como una cacorría horrible y fea Bueno, en realidad está muy buena Eh, acaban de hacer apuestas, se les quema la comida y acaban con delivery Pero bueno Bueno, si estuvies cocinando tú Tablita Cuchillito Cuidadito Cuchillito Vale, vas a lavar estas setitas ¿Las lavo en el agua? Échales agua No, en el vino Ya me lo digo en plan de aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cuidado, cuidado, enfocala en ella Cuidado, cuidado, cuidado ¡No! Cuidado, 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 cuidado Le echo agua en plan Así, pues ya está, ¿no? Nunca he limpiado setas en mi vida, no sé cómo se hace O sea Lávalas ahí, masajealas un poco Masajealas un pelín Y vuelcas pero sin que se te caigan todas las setas en el listo Wow Muy bien Ahora las pones aquí Y empiezas a cortar en la militas Como de peli, ¿sabes? De anime japonés Ah, vale, vale, vale Pau, pau, pau No se asbo Caldo es una infusión de ingredientes que se hace durante una cierta cantidad de tiempo como un ortecito Hazle caso a la una equidad Gracias Gracias Esto, me pongo esto para cortarte muy de serio Perfecto, estupendo Ratatouille El mimísimo ratatouille ¿Cómo hacen los pros en plan para cortar rápido? Tienen como una táctica Así, no, así desde luego no Así no De verdad Cogen así, ¿vale? Porque así nunca te puedes cortar Ah, es verdad con los nudillos Los nudillos Y empiezan como a bajar así Lo que pasa es que esta cebolla es muy grande Cogen así y hacen Pa, 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 pa Claro, claro, claro Oye, me tengo que echar flus flus en la nariz Me está pasando delante ¡Ah! Uy Esto no es normal En realidad mi nariz no va a salir Sí, ese es el toque del chef Vale, a ver, ¿qué has echado aquí? Aquí has echado la jengibre ¡Wow! Parece super fruta, sí, eh Pues hemos echado cebolla, jengibre Y las setas, no sé si se echarán ahora, ¿vale? Eso No, todavía no ¿Es tu comida favorita el ramen? No ¿Cuál es tu comida favorita? De todos los tiempos En plan, la que no podrías no vivir sin ella La parmigiana La berenjena Que es como una lasaña Y las croquetas Buena elección A ver Pincitas ¡Olé! Para poder cogerlo Venga, corta un poquito más de tofu Mira, lo tienes ahí Córtalo como esto, ¿ves? Vale, esto está gordito, gruesito Pero tofu, yo no quiero tofu Me da igual que esto luego dan Esto va al final y pongo en cuatro daditos que ni vas a notar No, así no sabe a nada, suelto Es que estás tontito, me gusta El tofu es la cosa más rancia que he probado en mi vida No Tiene pinta ¿Te acercas? Hace así ¿Qué quieres que haga? Tú dime Corta, ahora corta por favor el ajo Corta el ajo En trocitos pequeñísimos, ¿no? No hace falta En trozos normales, igual Yo necesito que me guíen en la vida Y cuando me guían, yo hago las cosas bien Pero necesito liderazgo Vale, ¿así te parece bien o un poco más fino? Perfecto, ahora lo echas todo aquí, ¿vale? Vale Va a quedar un ramen increíble Ojalá lo pudierais probar O por lo menos oler Yo creo que en el futuro eso será Será algo que se haga, ¿sabes? Oh, qué pinta Mira aquí, estamos sorteando cebolla con jengibre y ajo Cebolla con jengibre y ajo Lo vamos a dorar todo Vale Dorar es que se ponga dorado Sí, que se ponga... ¿Quieres que pique entonces? ¿Estamos seguros de ello? Sí No pasa nada porque se echa al final y ya está Se echa al final y ya está Tenemos tabásco, ¿no? Se echa al final y ya está Tabasco ¿Qué haces? Está ya casi dorado esto, Char Está casi dorado ¿Tienes que echar? Esto es tenso ya, eh Esto es momento tenso Por favor, de verdad Pero recuerda No hagas desde arriba y que salpique todo el caldo como siempre lo haces Vamos a poner esto, ¿vale? La mezcla de shiitake, cebolla y jengibre y ajo en el caldo Y esto lo vamos a pasar por la trituradora, ¿no? Sí Y al pasar por la trituradora ya no quedarán trocitos, ¿vale? Pero se quedará el sabor ¿Le echo de este aceite? ¿Te parece bien esto? Sí, pero un chorrete, ¿sabes? ¿No? ¿Qué pasa? ¡Eso está bien! ¡Eso está perfecto! ¡Eso está perfecto! Venga, echa un poquito más Ahora, echa las shiitake ¿Todo? Sí Perfecto Tienes en el ramen, ¿eh? Ah, hay una pluma Atentos Tiene un pelito de pollo ¡No! Povisito Ahora lo que vamos a hacer es Lo ponemos a tope Vamos a esperar a que se... A que empiece a cocer Y los huevos Una cuchara grande Los metemos así para que no se rompan, ¿vale? Eso es básico Meterlos, poner el huevo así Aquí arriba Y los metes lentamente, ¿vale? Cuando empiece a cocer Y... El tiempo recomendado por el chef Ratatouille Norwegian es de 5 minutos y... Oye... 28 segundos, exactamente Vale, sácame de ahí dentro ¿De qué? Hay una bolsa con espinacas Sácamelas Espinacas Se viene ¿Vas? Luego se queda ni nada, ya verás Cuando pierdo ni nada Se viene momento guay, ¿eh? Guau Espérate, pero Cojo la cuchara Y te... Uy Te va a hacer nada, pero el pelo te va a agachar Bueno, vale, está perfecto Ya está todo aquí Vale, eso devuelvelo al fuego Y ahora vamos a... Batir esto Guau Hola Me pillas cocinando Vale Cojo un huevo por aquí Otro huevo por aquí Guau No, 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 no Ah, ¿veis? El del pollo Nos está castigando Estaba abierto el del pollo Mierda, pues voy a echar otro Tengo que poner temporizador Oh, no, no me va a quedar perfecto, ¿eh? Ay, Dios mío Temporizador de 5 minutos y 20 segundos De acuerdo Temporizador configurado Shut the fuck up Vale, a ver, es el momento más importante ¿Por qué? Hay que escoger qué fideos quiere cada persona Tú quieres estos sin tuyo, ¿no? Sí, blancos Yo creo que blancos, ¿eh? Están organizaditos para porciones por persona ¿Ves? Ah Y voy a sacar 3 boles Porque se acerca el momentazo Sí Guau, son súper bonitos, ¿eh? Eh, 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 huevo, 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 huevo Mira mi huevo Vale, la clave ahora Lo que hago siempre es echar Es... Primero vacío el agua, ¿vale? Y para cortar la cocción Lo que hago es echarle agua fría Le echo agua fría y lo congelamos el tiempo, ¿sabes? Antes te dijeron que insultaras el mexicano, ¿sabes? Pinche pendejo, wey Con esa voz en plan parece que lo estás diciendo en plan Agua bonita, pinche pendejo, wey Pinche pendejo, wey Este pinche fruto Ah, no me golpees, wey, te voy a denunciar Re cerdo Huevona Re cerdo No mames, wey A ver, ¿ya están los huevos? Pues a pelar A pelar Ajá, pero no puedo destear todo Vale, esto sí que se me da mal Porque yo normalmente lo que hago es cortarlos Mira, pues bienvenido al mundo de la gente normal que no hace eso Como tú Pero que no, no, yo no, en Noruega Bueno, pero los noruegos hacen una cosa rarísima que no tiene sentido Así que le das un... O sea, pelalo normal, le das un golpecito, piu, y lo pelas, ¿vale? Pero no lo rompas mucho Ahí, perfecto Voy a echar miso, ¿vale? Cucharada grande de miso Wow, tú eres gigantesca, se escucha Y eso ahora se derrite Sí Y se esparce Ragnar, para No, Wilson Wilson, ¿estás bobo o qué? Ragnar Ragnar iba a ser, claro que sí ¿Tú ves esto normal? Wilson ¿Estás bobo o qué? Oye, que esto ya está ¿Qué pasa? Aparte ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Corre, corre, corre Aparte Falta un huevo No, 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 este huevo es el malo Es el malito Ay, Dios mío, que se va toda la huevo Vamos, corre, 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 corre ¡Ay, la puta madre que me parió! No puede ser esto, mío Se acaba de caer medio, medio, medio todo el espagueti aquí Todos los fideos, espérate, se puede salvar, eh Se puede... ¡Ah! Quema mucho Me has quemado tú Me has quemado tú Me has echado el agua hirviendo los dedillos Anda, sálvalos Joder, qué asco, eh Se ha salido la mitad de los noodles La mitad al fregadero Pero no pasa nada Esto no pasa cuando cocinamos normalmente Esto es como un drama Vale, lavado Sí, pero pon uno aquí que... Vale Por favor, se está cayendo todo el agua Ay, Dios mío de mi vida Vale, ¿qué queda entonces? Tus noodles Solamente quedan tus noodles Que son tres minutos Encárgate de que salga bien el... El timer, ¿vale? No, dos, tres minutos Vale, lo tengo Got it Bebe de aquí, después te ingreso 20 euros Oh, esto está... Esto es la folla Esto de aquí es katsuobushi Ahí está Esto es como... Son como escamas de pescado, ¿no? Esto es como... Que han cogido, ¿no? Todo un vale Y le han pelado, ¿vale? Con un pelador de patatas Y ha salido esto Y esto está buenísimo Esto le da un sabor Como a pescadito En plan... Pero no muy exagerado, ¿sabes? Y esto es wakame, ¿vale? Esto es algo que lleva, pues... La mayoría de rames, la verdad Creo que ha llegado el momento de la verdad, ¿eh? ¡Tú qué pintaza esto! ¡Dios! ¡Qué pintaza tiene! Aquí está El plato final ¡Ay, Dios! ¡Qué pintaza! ¡Guau! Y así todos los platos, ¿eh? Han sido... Tres horas y media de cocción De la sopa O sea, la sopa del caldo Y después dos horas El resto de cosas Y... Ahora lo tengo que probar A ver si está rico Pero tiene una pintaza espectacular, ¿eh? Mezcla bien, ¿eh? O sea, coge ahí... No, pero a mí me gusta pillarla así Que está bonito Y pillaré yo poco a poco Te dije que iba a ser sincero Me encanta Te lo juro, ¿eh? Está bueno y sabe a Japón Esto sabe a Japón Lo único... Eso, en plan, para la siguiente Falta más caldito El caldo Porque ha quedado la... La esta súper espesa, ¿sabes? Pero el resto... El sabor... Literal... Parece que has bajado a... A un puro ramen de... Daki Havare Y te estás comiendo ahí un ramen Te lo juro, ¿eh? Yo creo que aquí ya... Mmm... Nos vamos a ir a disfrutar de este ramen Nos vamos a ir a comer Mucho de la fuerza de estar aquí Nos vemos en el siguiente Muah ¡Gracias!